Hermanas y hermanos, muy buenos días y bienvenidos a esta transmisión. En respuesta a algunos de ustedes que desean ayudar para que estas transmisiones continúen, al final de la Santa Misa les diremos cómo pueden ayudarnos. Quienes deseen hacerlo durante la transmisión, lo pueden hacer a través del Super Chat. Muchas gracias. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por mis padres. Gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Hoy vengo a decirte gracias, gracias por todo, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Y los que siguen esta transmisión a través de las redes sociales. Bienvenidos también, amigos, amigas, hermanas, hermanos de Estados Unidos, de todo nuestro país, de Centro y Sudamérica, de España y de otras partes del mundo que se unen a nosotros. Lamentablemente, algunos hermanos no pudieron concluir este año por un accidente, enfermedad, alguna situación ajena a ellos. Pero lo hermoso es que sabemos que Dios los ha llevado a su presencia. Y nosotros que tenemos la oportunidad de terminar este año, tenemos la obligación de preguntarnos qué hicimos qué hicimos del año 2023 para corregir aquello que no estuvo bien y también tener una mejor actitud y un mejor compromiso para el año 2024, si es que el Señor nos concede iniciarlo y también vivirlo. Por esta razón, yo los invito a que pidamos al Señor primero perdón por nuestras malas acciones, por nuestras omisiones en este año que termina, especialmente por aquellas ocasiones en que teníamos que estar más cerca de Dios y no lo hicimos. Cada quien en silencio, antes de acercarnos al Señor, pida perdón por sus faltas, pensando en los doce meses del año que están representados en estas doce velas que se encuentran en el altar. Cada quien en silencio, pida perdón por sus faltas. Cada vela representa la luz que deberíamos haber tenido en nuestro corazón en enero, en febrero, en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y no la tuvimos totalmente, sino que nos dejamos llevar por la obscuridad. Así en silencio, cada quien pida perdón por sus faltas. Ahora, arrepentidos de nuestras faltas, decimos juntos, Yo confieso, ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Absolución. Que el Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. Y ahora, glorificamos a Dios en este último día del año con el canto de gloria. Gloria a Dios en el cielo. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios en la tierra. A los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra. Gloria a Dios en el cielo. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Porque sólo tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oremos. Dios y Padre generoso, de quien procede todo cuanto somos y tenemos, enséñanos a reconocer los beneficios de tu amor de Padre, para que te amemos con todo el corazón y todas nuestras fuerzas. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que, siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de la Eclesiastes Hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerla bajo el cielo. Hay tiempo de nacer y tiempo para morir. Tiempo para sembrar y tiempo para cosechar. Tiempo para dar muerte y tiempo para sanar. Tiempo para destruir y tiempo para construir. Tiempo para llorar y otro para reír. Tiempo para los lamentos y otro para las danzas. Tiempo para lanzar piedras y tiempo para recogerlas. Tiempo para abrazarse y tiempo para separarse. Tiempo para buscar y tiempo para perder. Tiempo para guardar y tiempo para tirar. Tiempo para rasgar y tiempo para coser. Tiempo para callar y tiempo para hablar. Tiempo para amar y tiempo para odiar. Tiempo para la guerra y tiempo para la paz. Esto es Palabra de Dios Te alabamos Señor Respondemos a esta primera lectura cantando el Salmo 144 Abre Señor tu mano y nos hacías de favores Abre Señor tu mano y nos hacías de favores Que te den gloria el Señor todas tus obras Y que todos tus fieles te bendigan Que proclamen la gloria de tu reino Y narren tus proezas a los hombres Abre Señor tu mano y nos hacías de favores A ti Señor vuelven sus ojos todos Y tú los alimentas a su tiempo Tú abre Señor tu mano y a cuantos viven sacias de favores Abre Señor tu mano y nos hacías de favores De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos recuerden que el que poco siembra cosecha poco Y el que mucho siembra cosecha mucho Cada cual de lo que su corazón le diga Y no de mala gana ni por compromiso Pues el Dios ama al que da con alegría Y poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de favores A fin de que Teniendo siempre todo lo necesario Puedan participar generosamente en toda obra buena Como dice la Escritura Repartió a manos llenas a los pobres Su justicia permanece eternamente Dios que proporciona la semilla al sembrador Y le da pan para comer Les proporcionará a ustedes una cosecha abundante Y multiplicará los frutos de su justicia Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Abre Señor nuestros corazones Para que aceptemos las palabras de tu Hijo Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola El reino de los cielos se parece también a un hombre Que iba a salir de viaje a tierras lejanas Reunió a sus servidores de confianza Y les encargó sus bienes Al primero le dio cinco millones A otro le dio dos Y al tercero solamente uno Según la capacidad de cada uno Y luego se fue El que recibió cinco millones Fue enseguida a negociar con ellos Y ganó otros cinco El que recibió dos Hizo lo mismo Y ganó otros dos En cambio El que recibió uno Hizo un hoyo en la tierra Y allí escondió el dinero de su Señor Después de mucho tiempo Regresó aquel hombre Y llamó a cuentas a sus servidores Se acercó el que había recibido cinco millones Y le presentó otros cinco Diciendo Señor Tú me confiaste cinco millones Aquí tienes otros cinco Que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito Siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel En cosas de poco valor Te confiaré cosas de mucho valor Ven a compartir La alegría de tu Señor Se acercó luego El que había recibido dos millones Y le dijo Señor Dos millones me confiaste Aquí tienes otros dos Que con ellos he ganado Su Señor le dijo Te felicito Siervo bueno y fiel Puesto que has sido fiel En cosas de poco valor Te confiaré Cosas de mucho valor Ven a compartir La alegría de tu Señor Finalmente Se acercó el que había recibido Un millón Y le dijo Señor Yo sabía que eres un hombre exigente Que quieres cosechar Donde no has sembrado Y recoger Donde no has trillado Por eso Tuve miedo Y fui a esconder Tu millón bajo tierra Aquí tienes lo tuyo El Señor le respondió Servidor malo Y perezoso Sabías que cosecho Donde no he plantado Y recojo Donde no he sembrado ¿Por qué entonces No pusiste mi dinero En el banco Para que a mi regreso Lo recibiera yo Con intereses? Quítenle el millón Y dénselo al que tiene diez Porque al que tiene Y valora lo que tiene Se le dará Y le sobrará Pero al que tiene poco Y no valora lo que tiene Se le quitará Aún eso poco que tiene Y a este hombre inútil Échenlo fuera a las tinieblas Allí será el llanto Y la desesperación Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Aleluya, aleluya, aleluya Queridas hermanas y hermanos La misa del 31 de diciembre Por la noche No es obligatoria Sin embargo Muchos Pero muchos cristianos Se reúnen Nos reunimos para dar gracias Gracias por todo el año Que hemos recibido No es una obligación En cuanto a misa de precepto Pero yo creo que sí es una obligación Cuando se trata De hablar de agradecimiento Cada vez que recibimos Un beneficio Decimos gracias Imagínense lo que significa Haber recibido Un año Con más de 300 días Multiplicados por 24 horas Multiplicados por 60 minutos Por segundos Por oportunidades Bendiciones Aprendizajes Etcétera La Sagrada Escritura En la primera lectura Nos ha recordado hoy Que en la vida Hay tiempos De luz Y de sombra Nos ha dicho Tiempo de abrazarse Tiempo de separarse Tiempo de sembrar Tiempo de cosechar Etcétera Y es cierto No todo es luz En esta vida ¿Por qué? Porque no es la vida definitiva Esta vida es limitada Y pasajera Pero debemos aprovechar Y gozar Esos momentos de luz Como una bendición especial Que nos permitan enfrentar Y tener fuerza En los momentos de oscuridad Llenándolos con esa luz Pero la Sagrada Escritura Nos recuerda Que los momentos difíciles O de oscuridad Tampoco duran para siempre Por eso Esta noche Debemos reflexionar Si subimos a aprovechar Al máximo Los bellos momentos Y oportunidades Del año 2023 Y si no lo hicimos Tener una mejor actitud En el año 2024 Primera pregunta ¿Aprovechamos los momentos de luz Que Dios nos dio? ¿Aprovechamos las oportunidades Para estudiar? ¿Para viajar? ¿Para compartir? ¿Para hacer ejercicio? ¿Para leer un libro? ¿Para las aprovechamos? ¿O las desperdiciamos? ¿Dimos con la luz Que tuvimos en esos momentos hermosos Luz a los momentos de oscuridad? ¿O como no estábamos cerca de Dios Por ejemplo Llegó la oscuridad Y nos abrumamos Como no estábamos cerca Del ser amado Cuando lo perdimos Nos pusimos a llorar Irremediablemente Porque no aprovechamos El tiempo que teníamos Que haber estado Con aquella persona Bueno Tenemos que tener Un aprendizaje De esto También la Sagrada Escritura Nos recuerda En la segunda lectura Que no se puede cosechar Si no se siembra antes Y también Que cada quien cosecha Lo que siembra Por lo que algunos Al terminar el año Cosecharon males Por no haber tenido Previsión Buenas actitudes Buenas relaciones Buenas decisiones Buena administración económica Por no haber tenido paciencia Amor, fe y esperanza Quien sembró odio Rencor O discriminación Seguramente cosechará eso Pero quien sembró Amor Compasión Misericordia Perdón Unidad Solidaridad Y muchos valores más Seguramente cosechará Eso en esta tierra Y eso le ayudará También Para alcanzar El reino de los cielos Porque también El Evangelio Nos ha dicho Que aunque estamos En esta tierra Llegará un momento En que Cristo El gran patrón El gran patrón En la parábola Que se fue Regresará Y cuando regresará Cristo Si viene antes De nuestra muerte El juicio final En el juicio final Y si el juicio final Es después de nuestra muerte Cristo vendrá Por nosotros En el momento De nuestra muerte Y nos dirá Te di tantos talentos ¿Cuáles? Pues te di Memoria Tení capacidad De entendimiento Te di voluntad Te di mi palabra Te di a mi hijo Jesucristo Que murió por ti Te di los sacramentos Te di Ahora dime ¿Qué hiciste Con estos valores Que yo te di? Y entonces Ahí vendrá La gran diferencia Algunos Más cercanos a Dios Van a decir Señor Todas las bendiciones Que me diste Las suplí a aprovechar Y las multipliqué Me diste amor Di amor al doble Me diste misericordia Fui misericordioso Me diste generosidad Fuiste generoso conmigo Yo también fui generoso Con los demás Me diste el sacramento De la Eucaristía No dejé de comulgar Cada vez que pude Me diste el matrimonio Como sacramento Me casé por la iglesia Y santifiqué mi matrimonio Me diste el perdón Aproveché el sacramento De la confesión Para confesarme En fin Una gran cantidad De bendiciones Que uno multiplica En cambio Lamentablemente Habrá personas Como las que no pudieron Concluir este año Cuando Cristo Haya llegado Con ellas Y les haya dicho Estoy aquí Respóndeme A los talentos Que te di Que hiciste Y quizás Alguien dirá Pues la verdad No valoré Que tu hijo Se hizo hombre Por mí No valoré Que murió Por mí En la cruz Para quedarse En el pan Y en el vino No valoré Sus palabras No valoré A mis familiares A mis seres queridos No valoré Y entonces Las palabras Las palabras Del evangelio Son fuertes A este siervo Inútil Échenlo Fuera Qué terrible Qué terrible Que en lugar De aprovechar El tiempo Para vivir mejor Para estar más cerca De Dios Y del prójimo Hagamos todo Lo contrario Porque tenemos Un don más Una bendición Más Que Dios nos dio Que se llama Libertad Y esa libertad Tampoco la pudimos Aprovechar Adecuadamente Cuando no fuimos Responsables De las bendiciones Que Dios nos da Libremente Por lo tanto El hombre se salva O libremente Se puede Condenar Libremente Puede vivir De la mejor manera O libremente Puede irse Por el peor camino Y Dios respeta Esa libertad Que es intocable Él no la toca Él podía obligarnos Forzarnos Pero Dios Respeta Nuestra libertad Y por eso Existe La gran diferencia Entre estar Con Dios Eternamente Y perder a Dios Y la vida eterna Eternamente En este día Que termina El año Que comienza Uno nuevo Creo que La palabra más importante Será Agradecer Agradecer por todo Lo que recibimos Y también Pedir iluminación Pedir ayuda Pedir Espíritu Santo Para que Con humildad Reconozcamos Lo que hicimos mal Lo corrijamos Y con esta ayuda También Podamos vivir De la mejor manera El año Que inicia Por lo tanto Yo los invito A que hagan Esta oración Muchos de ustedes Ya la tienen En sus manos Porque la repartimos Cuando entregaron El diezmo Y yo la voy a decir En nombre De cada uno De ustedes Dios Padre Todopoderoso Al terminar Un año E iniciar otro Quiero ofrecerte Mi oración Tú eres La fuente De la vida Del amor De la fe De la esperanza Y de la paz Todos los dones Que recibimos Son fruto De tu santo Espíritu Por eso Quiero darte Gracias Por todos Los beneficios Con los que me has bendecido Durante el año Que termina Gracias Porque no ha faltado Alimento En mi mesa Ni algo Con que cobijarme Ni un techo Bajo el cual vivir Gracias Porque Con el esfuerzo Cotidiano He podido Colaborar A la construcción De un mundo mejor Empezando Con las pequeñas Tareas De la familia Ayúdame A valorar A la familia Gracias Porque he compartido Lo que tú me das Con el que tiene Hambre Frío O con el que tiene Menos que yo Hazme siempre Generoso Especialmente Con los más Necesitados Gracias Porque cada día Del año Tuve la oportunidad De aprender Algo nuevo Entender mejor La vida Realizar mejor Mis trabajos Y comprender Más A quienes me rodean Te pido Que nunca Me falte Tu sabiduría Gracias Por el amor Que has sembrado En mi corazón Porque gracias A él No solo He podido Compartir Los bienes Materiales Sino La vida Misma Gracias Gracias Por todos Los que me aman Muchas veces Sin merecerlo Especialmente Te pido Por mis padres Hermanos Esposo O esposa Hijos Y todos Mis familiares Ayúdame Ayúdame a responder A su amor Con mi amor Gracias Por todas las ocasiones En que me ayudaste A reconocer mis errores Y fallas Dándome la humildad Necesaria Para saber pedir perdón Gracias Porque también Me enseñaste A perdonar Te pido Que si mi corazón Aún tuviera orgullo O rencor Que me impidan Pedir perdón O perdonar Me ayudes A llenarme De ti Para quitar Cualquier obstáculo Que me aleje De los demás Gracias Porque a pesar De los obstáculos Tropiezos Errores Y momentos Difíciles He podido Salir adelante Gracias a tu mano Poderosa y bendita Que me levanta Me sostiene Y me anima Te pido Que en cada caída Me ayudes A levantarme Tú sabes Lo difícil Que ha sido Aceptar Nuestros momentos De sufrimiento Y por eso Queremos ofrecerte Los unidos A la cruz de Cristo Para manifestarte Con ello Que aceptamos La cruz de Cristo Que en el sufrimiento Contemos siempre Con tu ayuda Tengo que reconocer Que en los momentos Difíciles Dolorosos Llenos de lágrimas O de soledad He sentido El deseo De renegar De la vida Y de ti Y en ocasiones Lo he hecho Pero sé Que tú me comprendes Y perdonas Porque conoces Lo débil De mi corazón Durante este año Me tuve que separar De personas A las que amo Por diversas razones Por el bien mutuo Por trabajo Porque la relación No podía continuar O porque los hijos Tienen que independizarse Abandonando el lugar También Has llamado A tu presencia Algunos de mis seres Queridos O a personas Cercanas Quiero decirte Que la muerte Y la separación Siempre son Muy dolorosas Y aunque sé Y aunque sé Que los difuntos Gozan ya De una vida mejor Extraño Su presencia Reconozco Que el vacío Que me han dejado Nadie Podrá llenarlo Te pido Por todos Los que se han ido Especialmente Por este año Y por mí Para que me ayudes A aceptar Esta separación Y a esperar Con verdadera esperanza El momento final En que todos Estaremos unidos Junto a ti Comprendo Que muchos momentos Difíciles Los pude hacer Más fáciles Que pude evitar Las caídas O tropiezos Y que muchos Obstáculos Habrían sido Más fáciles De vencer Pidiendo siempre Tu ayuda Sin embargo En algunas ocasiones Por soberbia O pereza Prefería Hacerte a un lado Y confiar Solo en mí Confié En mis propias Fuerzas E hice a un lado La oración Confieso Que también Confié Solo en el Alimento del cuerpo Dejando a un lado El alimento espiritual Y la sagrada Comunión Te pido Que en este año Que inicia Me ayudes A acercarme Más al sacramento De la Eucaristía Si tu gran Misericordia Me permite Vivir Un año más Te pido Me ayudes A vivirlo Más intensamente Más cerca De ti Para que en el momento En que me llames A tu presencia Llegue ante ti Con un alma limpia Y lleno De frutos De amor En este año En este año nuevo Derrama también Tus bendiciones Sobre mis seres queridos Que permanezcamos Siempre unidos Que conservemos La salud Que no nos falte Trabajo Que no nos falte Tu gracia Tu paz Tu amor Tu misericordia Tu perdón Tu fe Ni tu esperanza Acompáñanos En todo camino En todo proyecto Y en todo obstáculo Danos siempre Tu pan Y enséñanos A compartirlo Que tu divina Providencia Se extienda siempre Y en cada momento Para que nunca Nos falte Casa Vestido Y sustento Y en la hora De la muerte Los sagrados Sacramentos Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Y ahora En este momento Hacemos nuestras Peticiones Al Señor Pidiendo Por algunas En general Y después En silencio Haremos nuestras Propias Peticiones A cada una De estas peticiones Responderemos Señor Danos tu paz Todos Señor Danos tu paz Por la Santa Iglesia De Dios Por el Papa Francisco Por nuestro Obispo Carlos Y por todos Sus ministros Para que Incansablemente Prediquen a los Pueblos la paz Roguemos al Señor 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 Danos tu paz Por los que Rigen las naciones Para que con Interés y esfuerzo Pongan fin A todas las Violencias Roguemos al Señor Señor Danos tu paz Por los que Por los que gobiernan Por los que gobiernan Los pueblos Se vean coronados Que muestren en nosotros El apoyo espiritual Y material Roguemos al Señor Señor Danos tu paz Por los hombres Esclavizados y oprimidos Por ideologías Perniciosas O corrompidas Para que también Ellos puedan gozar De plena paz Y libertad religiosa Roguemos al Señor Señor Danos tu paz Por nuestra comunidad Cristiana Para que unidos En mutua Y fraternal caridad Demos al mundo Ejemplo de justicia De amor Y de paz Roguemos al Señor Señor Danos tu paz En este año Que inicia Tendremos elecciones Para presidente En nuestro país Por lo tanto Pidamos para que Los ciudadanos Tomen conciencia De que su voto Es importantísimo De que hay que elegir A la persona Que busque Lo mejor Para nuestro país La unidad El avance El respeto A todos No solamente A un grupo De personas Y especialmente Que no haya corrupción Y que cumpla Con aquellas promesas Que realiza Pidamos al Señor Para que las elecciones Se den En paz En transparencia Roguemos al Señor Señor Danos tu paz Y ahora Cada uno De los presentes Y quienes siguen Esta transmisión Pueden hacer Sus propias Peticiones En silencio Dios todopoderoso Lleno de misericordia Que de tal modo Amaste al mundo Que le diste A tu hijo único Mira bondadosamente Las lágrimas Y las oraciones De tus siervos Y haz que todo el mundo Obtenga la verdadera Y sólida paz En tu espíritu De verdad Y de amor Por Jesucristo Nuestro Señor Amén La blanca navidad Llega Llega Y nos alegra El corazón En los cielos Hay paz Bontad En las almas Y el mundo Se llena De ilusión O blanca navidad Eres Una sublime Inspiración Para el mundo Eres la paz Alegría Alegría Amor Y bendición Oh blanca navidad Vuelves Un blanco sueño Y un cantar Recordar Recordar Tu infancia Podrás Al llegar La blanca navidad Oh blanca navidad Vuelves Con tu mensaje De ilusión Anunciando Al mundo La paz Alegría Amor Y bendición Oren hermanos Para que este sacrificio Mío y de ustedes Sea agradable a Dios Nuestro Padre Todopoderoso El Señor reciba De tus manos Este sacrificio Para alabanza Y gloria De su nombre Para nuestro bien Y el de toda Su santa iglesia Recibe Padre Santo Estas ofrendas Como un agradecimiento Por todos los dones Que nos has concedido Y concédenos Que a través de tu Hijo Jesucristo Podamos vivir de acuerdo A tu santa voluntad Por el que vive Y reina contigo Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Que es nuestro Dios Es justo Y necesario Te damos gracias Y te bendecimos Dios Santo Y bondadoso Porque diriges Con sabiduría A los destinos De tu Hijo Porque solo Él Es el que nos conduce Hacia ti Dios invisible La verdad Que nos hace libres La vida Que nos colma De alegría Por eso Padre Porque tu amor Es grande Para con nosotros Te damos gracias Por medio de Jesús Tu Hijo amado Y unimos nuestras voces A las de los ángeles Para cantar Y proclamar Tu gloria Santo, santo Santo es el Señor Dios del universo Bienos están El cielo y la tierra De tu gloria Te glorificamos Padre Santo Porque está siempre Con nosotros En el camino De la vida Sobre todo Cuando Cristo Tu Hijo Nos congrega Para el banquete Pascual De su amor Como hizo En otro tiempo Con sus discípulos Él nos explica Las escrituras Y parte Para nosotros El pan Te rogamos Pues Padre Todopoderoso Que envíes Tu Espíritu Sobre este pan Y este vino De manera Que sean Para nosotros Cuerpo Y sangre De Jesucristo Hijo tuyo Y Señor nuestro Él mismo La víspera De su pasión Mientras estaba A la mesa Con sus discípulos Tomó pan Te dio gracias Lo partió Y se lo dio Diciendo Tomen Y coman Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Tomó el cáliz Lleno de vino Te dio gracias Con la plegaria De bendición Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomen Y beban Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Ven Señor Jesús Por eso Padre de bondad Celebramos ahora El memorial De nuestra reconciliación Y proclamamos La obra De tu amor Cristo Tu hijo A través del sufrimiento Y de la muerte En cruz Ha resucitado A la vida nueva Y ha sido glorificado A tu derecha Dirige tu mirada Padre santo Sobre esta ofrenda Es Jesucristo Que se ofrece Con su cuerpo Y con su sangre Y por este sacrificio Nos abre El camino Hacia ti Derrama Sobre nosotros El espíritu De amor De tu hijo Fortalécenos A cuantos Nos disponemos A recibir El cuerpo Y la sangre De tu hijo Y haz que unidos Al Papa Francisco Y a nuestro obispo Carlos Seamos uno En la fe Y en el amor Danos entrañas De misericordia Ante toda Miseria humana Inspíranos El gesto Y la palabra Oportuna Frente al hermano Solo Y desamparado Ayúdanos A mostrarnos Disponibles Ante quien Se siente Explotado Y deprimido Que tu iglesia Señor Sea un recinto De verdad Y de amor De libertad De justicia Y de paz Para que todos Encuentren en ella Un motivo Para seguir esperando En este momento Cada uno Puede pedir Por sus difuntos Especialmente Por todos Los antepasados Y quienes Fallecieron Este año Acuérdate Acuérdate también Padre De nuestros hermanos Que murieron En la paz De Cristo De manera Especial De quienes Murieron Durante este año Que termina Y de todos Los demás Difuntos Cuya fe Solo tú Conociste Admítelos A contemplar A la luz De tu rostro Y llévalos A la plenitud De la vida En la resurrección Y cuando termine Nuestra peregrinación Por este mundo Recíbenos también A nosotros En tu reino Donde esperamos Gozar de la plenitud Eterna De tu gloria En comunión Con la Virgen María Madre de Dios Los apóstoles Los mártires San Cosme Y San Damián Y todos los santos Te invocamos Padre Y te glorificamos Por Cristo Señor nuestro Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Unipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Fieles A la recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Amén Líbranos de todos Los males Señor Y concédenos La paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz Y la unidad Tú que vives Y reinas Por los siglos De los siglos Amén Que la paz del Señor Este siempre con ustedes Y con tu espíritu Dense un saludo fraterno De paz Que la paz esté Con quienes siguen Esta transmisión Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Danos Este es Cristo El Cordero de Dios Que quita El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A participar De la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya bastará Para sanarme El cuerpo Y la sangre De Cristo Nos guarden Para la vida eterna Amén Amén Noche de paz Noche de amor Todo duerme En el redor Entre los astros Que esparcen su luz Viene anunciando Al niñito Jesús Brilla la estrella De paz Brilla la estrella Noche de paz Noche de amor Noche de amor En los campos Al paso Coro celestes Proclaman salud Gracias Gracias y don Esencial Plenitud Por nuestro Gran Redentor Por nuestro Gran Redentor Por nuestro Noche de paz Noche de paz Noche de paz Todo es gloria Y resplandor Y resplandor Hoy ha nacido Venido El niñito El niñito En el pesebre del mundo Junto La luz Cristo Nuestro Redentor Cristo Nuestro Redentor En el pesebre En el pesebre En el pesebre En el pesebre Quisiera recibirte En la comunión sacramental Pero al no poder hacerlo Te pido que vengas espiritualmente a mi corazón Y lo llenes de tu gracia Bendíceme Acompáñame Guíame Y ayúdame Para que pronto pueda recibirte En la comunión sacramental Amén Hacemos ahora la oración final Nos ponemos todos de pie Oremos Tú que nos has alimentado con este sacramento Concede Señor A nuestros familiares Amigos Y a toda la humanidad El perdón de sus pecados Tu consuelo Y tu constante protección Para que conviviendo unidos en tu servicio Merezcamos ir a gozar en tu compañía Por Jesucristo nuestro Señor Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén San José Ruega por nosotros Santos Cosme y Damián Ruega por nosotros A nuestros hermanos difuntos Dale Señor el descanso eterno Y luzca para ellos la luz perpetua Los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Hermanas Hermanos Antes de dar la bendición final En este último día del año Quiero agradecer a todos los de la comunidad Tanto presencial Como los que nos siguen A través de la transmisión Por su presencia Por su oración Por su ayuda Por su solidaridad Especialmente en los momentos difíciles Para hermanos nuestros En donde pudimos ayudar Con despensa Con abrigo Y por supuesto lo continuaremos haciendo Porque siempre hay alguien necesitado Gracias a las y los catequistas Que ayudaron a que muchos niños hicieran la primera comunión Y también recibieran la confirmación Durante este año Gracias a quienes dieron las pláticas Para las muchachitas Que van a recibir los 15 años O también los que dieron pláticas Para el bautismo Para el matrimonio Gracias a los distintos grupos De la escuela de pastoral A los distintos grupos de la comunidad Gracias a el sacristán Antonio A las personas que son parte De los ministros De los lectores Gracias a Víctor Que nos ayuda a hacer la transmisión Cada domingo Y en días especiales Como la Semana Santa Gracias a los músicos Silverio Gengis Los trompetistas Que también nos ayudaron Durante todo este año Gracias de verdad Gracias a todos por su generosidad Por su ayuda Y gracias a quienes nos han ayudado Económicamente Para que continuemos con las obras De restauración De embellecimiento Y de caridad Sigo esperando su ayuda Para que estas obras no cesen De verdad Dios Estén seguros Les va a recompensar Por su generosidad Aquí aparece nuevamente Aquí aparece nuevamente El número de cuenta De la parroquia Para aquellas personas Que quieren ayudar Desde otros países O también desde nuestro país Les recuerdo que Estamos en los últimos días De entrega del diezmo Que se entrega En un sobre Y el diezmo Que es Recuerden Es un día de salario Para las personas Que trabajaron Durante este año Que termina Se puede entregar todavía Los primeros días Del mes de enero Con su nombre Hoy pedimos especialmente Por quienes entregaron El diezmo Durante este año Dos mil veintitrés Para que Dios Reciba su agradecimiento Y seguiremos pidiendo También por ellos El día de mañana Para que no les falte Trabajo Cuando entregan su diezmo En la parroquia Se les entrega Tanto los calendarios Como la oración De fin de año Y para quienes entregan Un diezmo mayor Se les entrega El libro De la vida de Cristo Es una manera De agradecerles En otras parroquias No se les entrega nada Aquí tratamos De que ustedes reciban Un agradecimiento Por su generosidad Les deseo Una magnífica cena De fin de año Con cuidado Los que vayan a tener Que viajar Y que el día de mañana Puedan acudir A la Santa Misa Que es de precepto Día de precepto Porque es el día dedicado A la Virgen María Gracias nuevamente A todos Yo le agradezco a Dios Porque este año Pude tener una operación Que era importante Algunos estudios Que me están ayudando Pude publicar tres libros más Estuve invitado A participar en Masterchef Hice varias peregrinaciones A Tierra Santa Antes del conflicto También pude tener el gusto De colocar Nuevas esculturas En la parroquia Nuevas pinturas Ver muchas obras Realizadas En favor de esta comunidad Gracias a Dios Por todos los beneficios Y especialmente Por la salud Que aunque mermada Sigue estable Que el Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Que la bendición De Dios Todopoderoso Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y les acompañe siempre Amén Vayamos en paz Nuestra celebración Ha terminado Demos gracias Demos gracias A Dios Ángeles del cielo Cantan De Belén En un portal Y los montes Con su eco Repiten aquel cantar Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Esta noche Que las estrellas Nos conducen Al portal Con los ángeles Del cielo Entonemos Un cantar Gloria In excelsis Deo Gloria Gloria In excelsis Deo Gloria Demos a Dios Padre Gloria al Niño Celestial Y al Espíritu Y al Espíritu Y al Espíritu La gloria Proclamemos Amemos sin cesar Gloria 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 In excelsis Deo Gloria In excelsis Deo Gloria En excelsis Deo En excelsis Deo En excelsis Deo En excelsis Deo